En cambio de disparo, creo que eso habrá que tomar alguna medida porque ningún ser humano tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano excepto cuando su propia vida ya está en peligro. Ahí es justificable. Y también, a pesar de esa preocupación, creo que estamos en una fecha de Navidad. Navidad significa nacimiento. ¿Qué es Navidad? Es Natividad que significa la celebración del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una época de reflexión, de celebración, y esperamos que la ola de violencia que mantiene un crecimiento sostenido pueda bajar a su mínimo presión, no solamente en diciembre, sino que se mantenga durante todo el 2023. Pastor, ¿cómo usted ve esta iniciativa, señor presidente? De dar hoy a la policía, que delincuentes lo tendrán, y por eso es que se está viendo tanto sicariato ahora mismo, de intercambio de disparo. Sí, imagino que la presión, un presidente es un ser humano, igual que otro, excepto la investidura que tiene y la presión de la misma sociedad. Porque en un país presidencialista como este, toda la culpa, si llueve malo el gobierno, si no llueve malo el gobierno, o si llueve mucho, llueve poco, pues igual la presión creo que llevó al presidente de todos los dominicanos, que es un hombre muy mesurado, muy acuánimo, pero entiendo que sintió una presión y lo ha llevado a dar órdenes según las informaciones que manejamos, pero estoy convencido que eso no será algo que está en su corazón, ni en el corazón de ningún buen dominicano, sino que tenemos que trabajar, y estamos trabajando. Nosotros vamos a cerrar el 2026, en la Gran Arena del Cibao, tenemos el último golpe, ahí vamos a estar con Juan Carlos Harrigan, adoradores, predicadores, de diferente parte, una celebración, el 26, desde la 9 a la 12 del mediodía, y en la noche, a partir de las 6 de la tarde. Pero también el día primero, en el play al lado del Estadio Cibao, vamos a tener un grupo de acción de gracias, o sea, estamos orando al Señor, pero al mismo tiempo estamos evangelizando, casa por casa, y hablando con las personas, porque estamos preocupados, y queremos una mejor república dominicana. ¿El nombre suyo es? Soy el Pastor Osvaldo, y mi apellido es Torres, presidente de la Federación de Pastores Evangelicos, en la región del Cibao, porque va.